Muchas gracias, de verdad gracias por la invitación, se lo hacía la directora de la facultad, que para mí es un enorme gusto estar aquí con ustedes y además estar en este foro, en este ciclo de conferencias y compartir la mesa obviamente. Con Marta, con César de Verdades. Mucho gusto. Yo lo que voy a hacer es, entendí que hacer la idea del foro, proponer algunas reflexiones sobre lo que desde mi punto de vista ha venido pasando con las democracias no solo en México, sino en la región latinoamericana. A su entrada, que ya esta premisa es bastante osada, me supone, pues poner, digamos, hacer conexiones que no necesariamente son tan evidentes y forzar un poco la generalización. Pero creo que algunas categorías conceptuales nos pueden ayudar para intentar orientarnos en las tendencias que hemos visto en los últimos años de los sistemas democráticos latinoamericanos. Para decir esto, lo primero que hay que sostener es que, durante los años noventas, de la última, bueno, la última época del siglo XX, hubo toda una, digamos, tendencia desde el punto de vista de los arreglos institucionales, pero también desde el punto de vista del debate académico y social, que fue sosteniendo la tesis de las transiciones hacia la democracia latinoamericana. Las transiciones desde distintos tipos de regímenes autoritarios, con particularidades que hay en los reglos específicos, pero que consistieron en la paulatina adopción de un conjunto de instituciones que respondían a eso que llamamos modelo democrático constitucional. Ya que podamos después hacer objeciones, que hay que hacerlas sobre la manera en la que han funcionado estas democracias, digamos, es como otro nivel de análisis, que vuelvo a decirlo, no es necesario, pero es distinto al que intento hacer ahora. Ahora, yo lo que sostengo es que, en la Constitución colonial de 1991, en la Argentina de 94, en la Peruana de 92, así sucesivamente, y en la Mexicana, mediante un conjunto de reformas a la de 1917, se fueron incorporando instituciones que responden a un modelo de organización política que combina elementos propios del constitucionalismo liberal de posguerra, división de poderes, derechos humanos, tribunales constitucionales, el sueldo de golpe europeo, digamos este diseño, con un conjunto de instituciones para establecer reglas de acceso y administración del poder en clave democrático electoral, partidos políticos, organismos electorales, elecciones, etc. Y estos modelos permitieron a muchos autores reflexionar sobre el tránsito latinoamericano a la democracia constitucional. Si quieren, luego volvemos sobre las distintas instituciones en específico, pero prefiero, digamos, ir haciendo como un análisis más panorámico y no tan técnico, aunque si quieren, volvemos a ver qué compartían todas estas constituciones y qué era lo que hacía que podamos hablar de un modelo en específico. Lo que sí quiero subrayar, porque esto va a ser importante mi reflexión, es que aunque el modelo que se fue reproduciendo, sin duda algunas instituciones provenían del ejemplo norteamericano, pero en realidad el modelo constitucional es un modelo muy parecido a la de las constituciones de posguerra europeas de la llamada primera ola democratizadora. Y si bien reprodujimos muchas de esas instituciones en nuestras constituciones, mantuvimos firme una pieza que los europeos no incorporaron y que nosotros copiamos del modelo americano que es el diseño presidencialista. Y no va a ser menor, porque tenemos todas estas piezas con figuras presidenciales constitucionalmente fuertes y sobre todo políticamente muy protagónicas. Esto del hiperpresidencialismo latinoamericano, como lo llama Roberto Gargarela, ha sido una constante en la América Latina post-transición a la democracia. Esta democratizadora latinoamericana dio resultados distintos en los diferentes países, pero creo que podemos decir que en todos los casos vino acompañada de muchas expectativas. Es decir, se esperaba que con la democratización pasaran muchas cosas, y pasaran muchas cosas no solo en el terreno de las dinámicas políticas, mucho menos en el terreno de las dinámicas de interpretación constitucionales, sino que hubo un impacto real en la realidad que transformara el rostro de nuestras sociedades latinoamericanas. Sobre esto, regreso con esta idea. El PNUD, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, recuerdo que en los años post-transición colocó una pregunta importante. Dijo, ¿cuánto van a aguantar de desigualdad y pobreza estas nuevas democracias latinoamericanas? Con esta idea de que las democracias europeas, simplificó mucho, pero vinieron, digamos, sostenidas por una inversión muy importante en recursos con el Plan Marshall, y en el caso de las nuestras, el asunto no era así, y la complejidad de nuestras sociedades y los rezagos sociales, pues eran muy importantes. Y la pregunta, pues era una pregunta relevante, porque era una pregunta que, digamos, apuntaba a la dimensión social en la que hemos pretendido consolidar instituciones, digamos, propias de un arreglo que está basado en una agenda de derechos que promete mucho y que presupone dinámicas sociales y perfiles de ciudadanía, pues en realidad distintos a los que tenemos en América Latina. Y subrayo los dos datos que, no les digo nada, mucho menos una facultad, como esta de pobreza más desigualdad, ¿no? Porque esta otra variable de desigualdad, pues ha sido uno de los dos más complejos. Yo lo que sostengo es que además, para la cual no tengo aquí datos sobre eso, si quieren regresamos a ellos, pero todos conocemos los datos de pobreza y desigualdad, y también sabemos que en algunos países en los últimos años han habido unas tendencias, digamos, positivas, pero que no terminan, digamos, de cambiar el rostro de las sociedades. Pero yo lo que además creo que debemos tener claro es que, adicionalmente a esto, se nos colocó el problema de la violencia. Y un problema que, independientemente, digamos, de sus causas y de la probable vinculación que puede existir, que yo no me traigo a sostener, no hago ese tipo de análisis, digamos, entre pobreza y desigualdad y violencia, y lo que no podemos negar es que es un fenómeno real y que es un fenómeno presente en toda la región latinoamericana. Aquí, si se me permiten, me gustaría dar cuatro datos, quizá porque tengo la impresión de que son datos que solemos recurrir más a ellos, digamos, que nos dedicamos a las comparaciones desde el punto de vista jurídico. Tres datos. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2012, en América Latina hubo 165 mil muertes por homicidios en la región. Es decir, 28.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, que es como se mide. Esto es más del cuádruple de la tasa mundial. Ese es el dato que me parece importante subrayar. Si el grado de violencia en la región es en verdad alarmante. A esto le damos, veamos algunos países. En Honduras mueren al año, obviamente, el cuádruple de la tasa es 103.9 personas por cada 100 mil habitantes. Es el que tiene la tasa más alta. Venezuela tiene una tasa de 57.6. A ese país le siguen Jamaica, Belice y El Salvador con tasas que van del 45 al 43. México, que tenemos un problema muy serio, estamos muy preocupados y demás. Frente a estos países, estamos muy por debajo. Nosotros tenemos una tasa de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y además, una cosa muy interesante es que en 2006 estábamos en 17. Y a partir de 2007 hemos subido de manera constante hasta 24. Entonces, comparemoslo por favor, ya abrenísimo, con países europeos. Alemania y España tienen .8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Italia, .9 y Portugal, que es el más alto en Europa, 1.2. Es decir, hay que eso probar en el estructural, en el programa muy serio, con el que de nuevo hay que lidiar con este andamiaje institucional que se construyó en los años 90 del siglo pasado. Bueno, mi tesis, que es la tesis que intentaré delinear en estos minutos y que creo que es una tesis, no, no original, que le puede provocar un poco la reflexión, es que el problema es que en realidad, si nos tomamos en serio la teoría democrática, tanto desde el diseño institucional, el modelo económico, que es una pieza que solo enuncio y salgo rápido porque no soy economista, pero el modelo económico y el contexto social, lo que en realidad ha venido madurando en América Latina son democracias aparentes, y sigo esta tesis del antigo gobierno, democracias aparentes que formalmente la organización constitucional y la articulación de algunas dinámicas políticas responden al constitucionalismo democrático, pero que en realidad en la dimensión, digamos, cotidiana y en las reglas en las que en verdad se articula la convivencia social, las formesas de la democracia no han llegado. No han llegado, hay muchos enclaves de poderes que terminan determinando que nuestras sociedades sean sociedades de privilegios y de clientelas, sociedades de derechos iguales, en fin. Y creo que además esas democracias aparentes se han ido decantando en dos modelos. Esto es digamos como la tesis más, no sé, sugerente, pero que me gustaría seguir explorando. Algunas democracias latinoamericanas de la misma ola dieron la vuelta hacia una suerte de populismo cada vez más autoritaria, ¿no? Y además dieron la vuelta, de manera en algunos casos, abierta y clara. Es decir, abandonaron el modelo democrático constitucional. Les pido que tomen en cuenta, por ejemplo, que Venezuela se había constitucionalizado al inicio de los 90's y se reconstitucionalizó en 2009 para abandonar el modelo democrático constitucional y tener un modelo distinto, que si quieren regresamos a él, muy complejo constitucionalmente, pero que ha permitido en gran medida lo que vino después. Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009, lo mismo. Dejaron las constituciones, estas de corte europeo, digamos, y asumieron nuevos diseños constitucionales. Y lo mismo está a punto de pasar en algunos países de Centroamérica. Todas estas nuevas constituciones, abiertamente, dicen tomar distancia del constitucionalismo europeo, del constitucionalismo liberal europeo, y se propone como una suerte de, y así se denomina, nuevo constitucionalismo latinoamericano. Un nuevo constitucionalismo que integra múltiples elementos muy complejos. Por un lado, catálogos muy amplios de derechos, que no solamente responden a la tradición liberal, democrático, social, digamos, de tradición europea, sino que tienen también una suerte de incorporación de catálogos de derechos de corte autóctono, si me permiten decirlo así, sobre todo muchos derechos de pueblos indígenas, muchos derechos orientados a tradiciones culturales propias de cada uno de los países, recuperación de principios como la Pachamama, la Madre Tierra, como en fin, que son lo que en estos dos, digamos, desmontamientos de la promesa democrática, ¿verdad?, lo que ha habido es fuerte desencanto ciudadano, no solamente hacia los gobernantes, sino hacia el diseño institucional, y eso es para tener enojo es con la democracia, con las instituciones, con la Constitución, no sólo con quienes a través de su mala gestión han venido inhibiendo, impidiendo que lo que prometía el constitucionalismo democrático se volviera una realidad. Y entonces el desencanto en realidad es contra el diseño, contra los que algunos llaman las democracias realmente existentes, y pues en ese desencanto se generan contextos en los cuales se va, digamos, desmontando el arreglo institucional que se había propuesto. Todos hemos oído el que se vayan todos, que retupó en Argentina, por ejemplo, con fuerza en 2001, todos sabemos de los fenómenos de desapego y desencanto ciudadano a las dinámicas de la democracia electoral, todos sabemos y compartimos o no algunas de las razones que están detrás de ese desapego, pero lo cierto es que un poco en todos los países de la región hemos visto en los últimos años cómo se ha venido erosionando la promesa del constitucionalismo democrático. En el caso además de aquellos países en los cuales el elitismo ha venido acompañado con problemas de violencia, ¿para cómo? Hemos visto otra manera del abandono de la promesa constitucional, que es este desplazamiento de las instituciones del derecho penal basado en la lógica garantista de los derechos humanos por un derecho penal orientado bajo la lógica del derecho penal del enemigo, del derecho de excepción, de la utilización de los militares para perseguir el crimen y demás, sino México, Colombia, pero no solo, también Brasil, son ejemplos muy claros. De E, también por ese lado, hay un endurecimiento que contradice la promesa constitucional. No los aburro más, digamos, esta sería un poco la reflexión que traía, con una sola cuestión, quizá la única excepción, más o menos, es el caso uruguayo. Uruguayo no tiene una cosa distinta, y yo lo cuento mucho porque me hizo mucha gracia que escuché un profesor uruguayo un día que le decía, él era uruguayo, decía, cuando se acabe el mundo, vámonos para Uruguayo, porque ahí las cosas pasan siempre veinte años después. Gracias. Agradezco a la doctora Lutiegas haber invitado a Eli Montes el haberse atrevido ya nocturnamente a hablarme de esta propuesta académica, naturalmente, a José María Villarias, de Universidad Abierta, que me habló para ofrecerme todo el apoyo. No sé si eso vaya a tener alguna consecuencia o no, pero no voy a hablar de eso. Me da mucho gusto compartir la mesa con Pedro Salazar, con la doctora Lutiegas, para coordinarnos, cuando llega el momento de coordinarnos, por lo tanto la cuestión del tiempo. Bueno, yo a veces repito que, esto como una provocación antes de decidirme si leo o si no leo algo, un pequeño texto que repare, pero a veces repito que, porque hay estudiantes de ciencia política en el seminario de las tardes, y un poco dirigido a los estudiantes de ciencia política, pero más a sus maestros, que ciencia política, sin filosofía política, es escolástica. Ahora, teniendo en cuenta, naturalmente, que se puede discutir mucho, que toda filosofía es filosofía política. Bueno, en las elecciones en la Gran Bretaña, Cameron, un galán inglés, según las informaciones disponibles, hizo la diferencia en el amplio triunfo de los Tories, los conservadores. Un galán, mucho más que los actuales actores británicos de la pantalla grande de Hollywood, o de joven Gabriel de Londres. Primer visto inglés, más perfilado, por decirlo de alguna manera, y mejor vestido, por mencionar a algunos, que Colin Firth, el gran actor que hace el personaje cartamundo de Space of the King, que Daniel Ray, el agente 007 que atrajo a miles de defeños durante la filmación de Spectre en el Zócalo y en la Plaza Paul Sartre, y en el antiguo Palacio de Chicotén, que al percape el Senado de la República, premonición, o que Benedict Cumberger, quien en secreto alfa representa al matemático Alan Turing, el que tantos han estudiado su teoría de la complejidad, y los teoremas en que se funda una de las novedades en los terrenos de las ciencias actuales. El primer ministro británico y líder de su partido condujo a los Tories al triunfo en las elecciones de la Gran Bretaña el jueves 7 de mayo de este 2015. Ganaron con una mayoría que no se había logrado desde hacía varias décadas. Se cumple así uno de los axiomas de J. Kipovetsky sobre democracia y elecciones. Si no eres galán, no compitas en la democracia. Según esto, Cameron es galán. Bueno, el jueves estuvo aquí concretamente para dar una conferencia sobre el capitalismo estético. Según esto, Cameron es galán. En Escocia el Partido Nacional Escocés gana por carro completo 52 de 57 parlamentarios. Su propuesta fue la alianza con Cameron en el Parlamento británico. Unos cuantos días antes de esa elección, Cameron se comprometió a realizar un referéndum para que los ciudadanos decidieran si el Reino Unido permanecía o no en la Unión Europea. Los laboristas, por el contrario, apostaron a una permanencia sin matices. No basta por tanto para ganarse el galán. Hay además, o sobre todo, tener la capacidad de apuntar con exactitud hacia lo que los británicos esperan, que está en juego una economía mejor integrada en la globalización, más competitiva, con mayor generación de buenos empleos. La Unión Europea sería una carga para lograr su objetivo, sí, por el momento. Pero la Gran Bretaña es la Gran Bretaña. Pasadas las elecciones y celebrado el referéndum, no dejarán la Unión Europea. Negociará mayores ventajas para sus productos y sus mercancías. Permanecerá en la Unión mientras esto le traiga ventajas. Y el Partido Nacional Escocés olvida por el momento su gran propuesta de la separación del Reino Unido, que estuvo a punto de ganar el referéndum de principios de 2015. Pero ahora negociará mejores soluciones para Escocia. Sobre todo, mayor presupuesto y menos impuestos. Segundo, triunfo de Netanyahu en Israel hace unas semanas. Triunfo fundado en las propuestas de fortalecer la supremacía militar de Israel en la zona, de no negociar con Irán en torno a su poderío atómico, y que el posible reconocimiento del Estado palestino no pasa por el abandono de la franja de Gaza. No se perderá ni supremacía militar ni territorio, aun si estos objetivos hacen conflictiva la relación con Estados Unidos y Obama. Entonces, salgan diversos problemas entre una geopolítica global de seguridad, la situación del Medio Oriente y los intereses nacionales. Tercero, elecciones de diputados federales en México. ¿Cuáles son las propuestas más afiladas de los partidos, las que los distinguen entre sí, las más estratégicas para el país, las de efectos más inmediatos para los intereses de cada día de los mexicanos? ¿Están claras estas propuestas? ¿Cómo se ubicará la Cámara de Diputados en el segundo trienio del actual gobierno? A estas y a muchas más preguntas es difícil encontrar respuesta en la propaganda electoral de los partidos o en las zambayas de los candidatos. Sin embargo, los problemas son más que claros para todos y cada uno de los singulares que cada día deciden subir a través de las tierras resecas o inundadas de este país. Subir, subvivir. Problemas que a todos afectan. Violencia e inseguridad. Instituciones ineficientes y deterioradas. Crecimiento económico mediocre. Lo que trae la falta de empleos, de buenos empleos. Aporías, situaciones sin salida, problemas sin solución, el no paso se eche encima de todos. Es Ayotzinapa y son los llamados psicotécicamente delitos de alto impacto. Cada simular se ha convertido injustamente en mera probabilidad de ser secuestrado o ha salvado con violencia o violado y si es niño o joven de ser víctima del comercio de personas o incluso del comercio de órdenes. En la economía, como encastó a los países con excepciones relativas, la desigualdad ha aumentado durante los últimos 20 años. Y me evito los datos que están a la vista y que es la experiencia de aquí. Se destacan algunas tendencias de las referencias y víctimas anteriores. En la Gran Bretaña, la cautela frente a la Unión Europea ha dado el voto a los conservadores, los TORIS, después de la frustrada tercera vía de todo el tiempo. Cautela que fundó la decisión de no integrarse al mercado monetario del euro. Por ello, en buena medida, el Reino Unido no fue afectado por la crisis europea actual. El voto mayoritario del pasado 7 de abril ratifica la confianza de los ingleses en la estrategia económica del gobierno conservador. Los laboristas han quedado a la saga al defender la posición unionista sin buenos argumentos. Los TORIS han fraguado su estrategia con realismo y con inteligencia, estrategia que desde hace dos décadas se define más o menos así. En el proceso de globalización tecnológica de capital virtual, la Unión Europea posee cada vez menos influencia frente a los Estados Unidos y China. Conclusión, el Partido Conservador ha tenido la capacidad de elaborar una agenda enlazada a las expectativas de la gente y de un mejor futuro del Reino Unido. En el caso de Tanya, en Israel, las cosas son diferentes. Cada vez más, durante las últimas semanas, la posición de Israel choca con el proceso de negociaciones de Estados Unidos y de Europa con Irán. Cada vez más, Israel tendrá que adecuar la perspectiva de su seguridad con la geopolítica de la región. Pero es difícil hacer un diagnóstico del comportamiento electoral inmediato de los ingleses, que tendrá en cuenta la correspondencia o la no correspondencia de la seguridad nacional con la seguridad regional. Las devuaciones de Estados Unidos con Irán se han convertido en un par de aguas de la geopolítica. Apenas el viernes pasado, la Unión de Países Árabes manifestó su postura para cada uno lleno de perfiles contradictorios. Alguno entre ellos argumentó que si se toleraba la construcción de un poderío atómico en Irán, todos los países árabes deberían tener la bomba atómica. Esto sucede también en Estados Unidos, en donde desde finales de la semana pasada, el Congreso de mayoría republicana en pleno aprobó una iniciativa según la cual todo acuerdo con Irán debía pasar por la aprobación del Congreso. Sucede lo mismo con el acuerdo transpacífico en el que México participa, aunque el tema de mayor importancia es el de la migración, que al parecer decidirá la presidencia de Estados Unidos entre Hillary Clinton y todo lo indica a George Bush, casado con un mexicano, y que mantendrá una posición matizada e inteligente en cuanto a ese tema. Conclusión. Las agendas de los partidos en Estados Unidos e Israel pueden ir en una diferenciación tal que les darán o les citarán votos de manera significativa. La situación electoral en México es aún más desconcertante. Al final del siglo pasado, las instituciones electorales alcanzaron altos niveles de eficiencia y de desprestabilidad. En el contexto internacional, el IFE era visto como un caso exitoso y hasta como un paradigma de reformas electorales en otros países. La alternancia del 2000, suave y sin sobresaltos, fue la prueba irrefutable de la afirmación anterior. Se alcanzó una competencia entre partidos de buenos orgullos. Sin embargo, las instituciones electorales fueron sometidas a fuertes tensiones en el 2006, antes de que se lograran los buenos resultados esperados de la democracia. El regreso del PRI a la presencia de la República en el 2012 aboró de todas las funciones. La democracia entonces se redujo a si el PRI había usado o no tarjetas monex en la promoción del voto. Así se dio un salto, pero hacia atrás. Todo volvió a lo cuantitativo, a lo mecánico, a lo funcional, a ser imposible la compra de votos y cualquier tipo de fraude electoral. Los resultados electorales perdieron credibilidad y las cuestiones de la libertad en la competencia volvieron a la orden del día. Esto, al parecer, hizo inventarle la reforma electoral del año pasado, cuya pieza central de esa línea en lugar del IFE y sus facultades para integrar los institutos estaduales electorales y fiscalizar los gastos de campaña de los partidos. En ese punto se está. Y si se consideran los asuntos y temas que en las campañas en curso los partidos ventilan de los medios o denuncian ante las autoridades electorales, se verá que la actual elección se ha convertido más en una prueba de la oportunidad de la reforma electoral que tuvo lugar que en la posibilidad de acercar las respuestas de los partidos a lo que piensa y espera la gente. Conclusión, las elecciones se quedan como velas elecciones sin que la democracia alcance a cumplir sus propósitos y objetivos. Mientras tanto, un nuevo entorno en la globalización. La democracia es una forma política. Reúne consensos de los individuos en torno al Estado y el Gobierno para superar los conflictos y mantener la gobernamentalidad. La democracia es una forma jurídica, una estructura del conjunto de normas que regulan el funcionamiento del Estado y que mantienen los cimientos de constitucionalidad y legalidad. La democracia es el Gobierno mediante la regla de la humanidad. Como forma política, en cada elección, cuando funciona bien, la democracia reforma el poder. ¿Qué es reformar el poder? Cambiar, si así lo deciden los electores, a los representantes del poder. Y hacer cada vez más flexible la partición entre gobernados y gobernantes. Como forma jurídica, en cada elección, la democracia pone a prueba en la efectividad de la ley. Como regla de mayoría, finalmente, la democracia electoral es una forma contradictoria. De acuerdo a esto, la democracia es una contradicción de contradicciones. Como forma política, la democracia, cualquiera sea el carácter que se le quiera asignar, fija los límites de la política. ¿Qué política es posible? La que tiene lugar en los reglos de la democracia y que se prueba en la democracia y, en última instancia, en el voto. Toda acción política o toda iniciativa política pasa por esa prueba. Aún criticar la democracia exige una crítica democrática de la democracia. Una crítica que no es cuestión de iluminados o de caballeros de la moral o de actadiliarios. Ahí está todo. Una crítica democrática de la democracia. No basta con decir pacíficamente que la democracia liberal es la última forma de gobierno y la definitiva descubierta por la sociedad. Por eso, como forma política, la democracia da lecciones. Lecciones seleccionadoras. Como siempre, solo un ejemplo. En España, el movimiento Podemos se autodeclaró como la nueva opción de los partidos clásicos. Sería anti-Estado, anti-capitalista, anti-burocrático. Su manifiesto fue recibido con entusiasmo. En las elecciones locales recientes en diversas provincias, el movimiento esperaba triunfos significativos y en las próximas, las del próximo domingo. Pero no fue así. En todas las elecciones ocupó el tercer lugar, después del PP y el PSOE, los partidos clásicos. Esto provocó una crisis interna. ¿Hasta dónde pueden llegar las posiciones anti-Estado, anti-capitalista, etcétera? ¿Cómo rehacer la propuesta? ¿O siempre hay que adecuarse al consenso de los electores? Otra política pasará siempre por la democracia. Cualquier dimensión de experimentabilidad política pasa por la prueba del voto o queda reducida a una acción de cupúsculo, o a un evento de performance, o a un aventurerismo, según sea el caso. Naturalmente, infecciones en la Gran Bretaña. Cameron, o un galán inglés, según las informaciones disponibles, hizo la diferencia en el amplio triunfo de los stories, los conservadores. Un galán, mucho más que los actuales actores británicos de la pantalla grande de Hollywood o del joven Garland de Londres. Primer ministro inglés, más perfilado, por decirlo de alguna manera, y mejor vestido, por mencionar algunos, que Colin Furr, el gran actor que hace el personaje de Cartamundo, The Speech of the King, que Daniel Ray, el agente 007 que atrajo a miles de defeños durante la filmación de Spectre en el Zócalo y en la Plaza Paul Sartre, quien en el antiguo Palacio de Chicotén, que al percape el Senado de la República, Premunición, o que Benedict Cumberger, quien en secreto alfa representa al Mahometo Alan Turing, el que tantos han estudiado su teoría de la complejidad, y los georemas en que se funda una de las novedades en los terrenos de las ciencias actuales. Más galán que ellos y que muchos más. El primer ministro británico y líder de su partido condujo a los Tories al triunfo en las elecciones de la Gran Bretaña el jueves 7 de mayo de este 2015. Ganaron con una mayoría que no se había logrado desde hacía varias décadas. Se cumple así uno de los axiomas de Gene Tlipovsky sobre democracia y elecciones. Si no eres galán, no compitas en la democracia. Según esto, Cameron es galán. Bueno, el jueves estuvo aquí concretamente para dar una conferencia sobre el capitalismo estético. Bien, por ahí va. Según esto, Cameron es galán. En Escocia el Partido Nacional Escocés gana por carro completo 52 de 57 parlamentarios. Su propuesta fue la alianza con Cameron en el Parlamento Británico. Unos cuantos días antes de esa elección, Cameron se comprometió a realizar un referéndum para que los ciudadanos decidieran si el Reino Unido permanecía o no en la Unión Europea. Los laboristas, por el contrario, apostaron a una permanencia sin matices. No basta por tanto para ganarse el galán. Hay además, o sobre todo, tener la capacidad de apuntar con exactitud hacia lo que los británicos esperan. ¿Qué está en juego? Una economía mejor integrada en la globalización, más competitiva, con mayor generación de buenos empleos. ¿La Unión Europea sería una carga para lograr su objetivo? Sí, por el momento. Pero la Gran Bretaña es la Gran Bretaña. Pasadas las elecciones y celebrarán el referéndum, no dejarán la Unión Europea. La Unión Europea negociará mayores ventajas para sus productos y sus mercancías. Permanecerá en la Unión mientras esto le traiga ventajas. Y el Partido Nacional Escocés olvida por el momento su gran propuesta de la separación del Reino Unido, que estuvo a punto de ganar el referéndum de principios de 2015, pero ahora negociará mejores soluciones para Escocia, sobre todo mayor presupuesto y menos impuestos. Segundo, triunfo de Netanyahu en Israel hace unas semanas. Triunfo fundado en las propuestas de fortalecer la supremacía militar de Israel en la zona, de no negociar con Irán en torno a su proletario atómico, y que el posible reconocimiento del Estado palestino no pasa por el abandono de la franja de Gaza. No se perderá ni supremacía militar ni territorio, aun si estos objetivos hacen conflictiva la relación con Estados Unidos y Obama. Entonces, salgan diversos problemas entre una geopolítica global de seguridad, la situación del Medio Oriente y los intereses nacionales. Tercero, elecciones de diputados federales en México. ¿Cuáles son las propuestas más afiladas de los partidos, las que los distinguen entre sí, las más estratégicas para el país, las de efectos más inmediatos para los intereses de cada día de los mexicanos? ¿Están claras estas propuestas? ¿Cómo se ubicará la Cámara de Diputados en el segundo trienio del actual gobierno? A estas y a muchas más preguntas es difícil encontrar respuesta en la propaganda electoral de los partidos o en las campañas de los candidatos. Sin embargo, los problemas son más que claros para todos y cada uno de los singulares que cada día deciden subir a través de las tierras resecas o inundadas de este país. Subir, subvivir. Problemas que a todos afectan. Violencia e inseguridad. Institucciones ineficientes y deterioradas. Crecimiento económico mediocre. Lo que trae la falta de empleos, de buenos empleos. Aporías, situaciones sin salida, problemas sin solución. El no paso se echa encima de todos. Es Ayotzinapa y son los llamados citatóricamente delitos de alto impacto. Cada simular se ha convertido injustamente en mera probabilidad de ser secuestrado o asalado con violencia o violado y si es niño o joven de ser víctima del comercio de personas o incluso del comercio de órdenes. En la economía, como en casi todos los países con excepciones relativas, la desigualdad ha aumentado durante los últimos 20 años. Y me evito los datos que están a la vista y que es la experiencia de aquí. Se destacan algunas tendencias de las referencias cívricas anteriores. En la Gran Bretaña, la cautela frente a la Unión Europea ha dado el voto a los conservadores, los TORIS, después de la frustrada tercera guía de todo el tiempo. Cautela que fundó la decisión de no integrarse al mercado monetario del euro. Por ello, en buena medida, el Reino Unido no fue afectado por la crisis europea actual. El voto mayoritario del pasado 7 de abril ratifica la confianza de los ingleses en la estrategia económica del gobierno conservador. Los laboristas han quedado a la saga al defender la posición unionista sin buenos argumentos. Los TORIS han fraguado su estrategia con realismo y con inteligencia, estrategia que desde hace dos décadas se define más o menos así. En el proceso de globalización tecnológica del capital virtual, la Unión Europea posee cada vez menos influencia frente a los Estados Unidos y China. Conclusión. El Partido Conservador ha tenido la capacidad de elaborar una agenda enlazada a las expectativas de la gente y de un mejor futuro del Reino Unido. En el caso de Tanya, en Israel, las cosas son diferentes. Cada vez más, durante las últimas semanas, la cohesión de Israel choca con el proceso de negociaciones de Estados Unidos y de Europa con Irán. Cada vez más Israel tendrá que adecuar la perspectiva de su seguridad con la geopolítica de la región. Pero es difícil hacer un diagnóstico del comportamiento electoral inmediato de los ingleses, que tendrá en cuenta la correspondencia o la no correspondencia de la seguridad nacional con la seguridad regional. Las negociaciones de Estados Unidos con Irán se han convertido en un parteaguas de la geopolítica. Apenas el viernes pasado, la Unión de Países Árabes manifestó su postura para cada uno lleno de perfiles contradictorios. Alguno entre ellos argumentó que si se toleraba la construcción de un poderío atómico en Irán, todos los países árabes deberían tener la bomba atómica. Esto sucede también en Estados Unidos, en donde desde finales de la semana pasada el Congreso de mayoría republicana en pleno aprobó una iniciativa según la cual todo acuerdo con Irán debía pasar por la aprobación del Congreso. Sucede lo mismo con el acuerdo transpacífico en el que México participa. Aunque el tema de mayor importancia es el de la migración, que al parecer decidirá la presidencia de Estados Unidos entre Hillary Clinton y todo lo indica George Bush, casado con una mexicana, y que mantendrá una posición matizada e inteligente en cuanto a ese tema. Conclusión, las agendas de los partidos en Estados Unidos e Israel pueden ir en una diferenciación tal que les darán o les quitarán votos de manera significativa. La situación electoral en México es aún más desconcertante. Al final del siglo pasado, las instituciones electorales alcanzaron altos niveles de eficiencia y de estabilidad. En el contexto internacional, el IFE era visto como un caso exitoso y hasta como un paradigma de reformas electorales en otros países. La alternancia del 2000, suave y sin sobresaltos, fue la prueba irrefutable de la afirmación anterior. Se alcanzó una competencia entre partidos de buenos orgullos. Sin embargo, las instituciones electorales fueron sometidas a fuertes tensiones en el 2006, antes de que se lograran los buenos resultados esperados de la democracia. El regreso del PRI a la presidencia de la República en el 2012 aumentó esas funciones. La democracia entonces se redujo a si el PRI había usado o no tarjetas mónex en la promoción del voto. Así sería un salto, pero hacia atrás. Todo volvió a lo cualitativo, a lo mecánico, a lo funcional, a ser imposible la compra de votos y cualquier tipo de fraude electoral. Los resultados electorales perdieron credibilidad y las cuestiones de la libertad y la competencia volvieron a la orden del día. Esto, al parecer, hizo inevitable la reforma electoral del año pasado, cuya pieza central esa línea en lugar del IFE y sus facultades para integrar los institutos electorales y fiscalizar los gastos de campaña de los partidos. En ese punto se está. Y si se consideran los asuntos y temas que en las campañas en curso los partidos ventilan de los medios o denuncian ante las autoridades electorales, se verá que la actual elección se ha convertido más en una prueba de la oportunidad de la reforma electoral que tuvo lugar que en la posibilidad de acercar las respuestas de los partidos a lo que piensa y espera la gente. Conclusión, las elecciones se quedan como megas elecciones, sin que la democracia alcance a cumplir sus propósitos y objetivos. Mientras tanto, un nuevo entorno a la globalización. La democracia es una forma política. Reúne consensos de los individuos en torno al Estado y al gobierno para superar los conflictos y mantener la gobernamentalidad. La democracia es una forma jurídica, una estructura del conjunto de normas que regulan el funcionamiento del Estado y que mantienen los cimientos de constitucionalidad y legalidad. La democracia es el gobierno mediante la regla de Madrid. Como forma política, en cada elección, cuando funciona bien, la democracia reforma el poder. ¿Qué es reformar el poder? Cambiar, si así lo deciden los electores, a los representantes del poder. Y hacer cada vez más flexible la partición entre gobernados y gobernantes. Como forma jurídica, en cada elección, la democracia pone a prueba la efectividad de la ley. Como regla de mayoría, finalmente, la democracia electoral es una forma constitucional. De acuerdo a esto, la democracia es una contradicción de contradicciones. Como forma política, la democracia, cualquiera sea el carácter que se le quiera asignar, fija los límites de la política. ¿Qué política es posible? La que tiene lugar en los reglos de la democracia y que se prueba en la democracia, y en última instancia en el voto. Toda acción política o toda iniciativa política pasa por esa prueba. Aún criticar la democracia exige una crítica democrática de la democracia. Una crítica que no es cuestión de iluminados o de caballeros de la moral o de actadiliarios. Ahí está todo. Una crítica democrática de la democracia. No basta con decir pacíficamente que la democracia liberal es la última forma de gobierno y la definitiva descubierta por la sociedad. Por eso, como forma política, la democracia da lecciones. Lecciones seleccionadoras. Como siempre, solo un ejemplo. Pero en España, el movimiento Podemos se autodeclaró como la nueva opción de los partidos clásicos. Sería anti-Estado, anticapitalista, anti-burocrático. Su manifiesto fue recibido con entusiasmo. En las elecciones locales recientes en diversas provincias, el movimiento esperaba triunfos significativos. Y en las próximas, las del próximo domingo. Pero no fue así. En todas las elecciones ocupó el tercer lugar, después del PP y el PSOE, los partidos clásicos. Esto provocó una crisis interna. ¿Hasta dónde pueden llegar las posiciones anti-Estado, anticapitalista, etcétera? ¿Cómo rehacer la propuesta? ¿O siempre hay que adecuarse al consenso de los electores? Otra política pasará siempre por la democracia. Cualquier dimensión de experimentabilidad política pasa por la prueba del voto o queda reducida a una acción de cupúsculo, o a un evento de performance, o a un aventurerismo, según sea el caso. Naturalmente, pensar para sus adentros que el elector está llenado o que la manipula la propaganda electoral es un mal punto de partida. No hay alineación ni propaganda que valga. Hay que partir del axioma de que la gente piensa. Toda iniciativa política, toda acción política, tiene que intrincarse con ese axioma de la democracia. Como forma jurídica, también la democracia da lecciones. Recuerda a todos que constitución y leyes surgen de la política, adquieren su naturaleza legal y normativa del proceso correspondiente y vuelven a la política. La apertura de los cambios de las leyes o la permanencia de estas como fundamento generalmente de alguna previsión constitucional imprime rasgos importantes de la democracia. La democracia estadounidense y la inglesa, por ejemplo, mantienen su estabilidad. En la primera, el conflicto electoral surgido en la elección inicial de Bush llevó a algunos constitucionalistas estadounidenses a pensar que la elección indirecta del presidente se había agotado y había que pasar a la directa. Sin embargo, esa crítica se apagó rápidamente ante el argumento de que la elección indirecta y su fragmentación tienen el objetivo político y jurídico de otorgar siempre una amplia mayoría del presidente. Muchas otras democracias, sean latinoamericanas o europeas, presentan la característica de apertura a las reformas de las leyes, sea para corregir efectos no deseados, ampliar facultades o regular situaciones y comportamientos no regulados. Por último, la regla de mayoría hace que, de manera inevitable, la democracia se vuelva aritmética. Aquí una acción va a dejar de aritar. Estamos atrapados, se escribe, unos y otros, en una especie de curvatura heteronómica y disimétrica del espacio social, más precisamente de la relación con el otro. Estamos atrapados. Entonces, la forma contradictoria de la democracia se despliega en otras contradicciones inherentes a esa forma misma. Se pueden mencionar tres. Primera, la democracia suma a los individuos que son similares que no se suman, y los ha de sumar bien, contando bien los votos. Segunda, la democracia ni tiene ni encuentra enlaces disponibles para impulsar avances en torno a justicia y libertades. Tercero, la democracia en la igualdad del voto no ofrece transiciones a la igualdad económica ni a la igualdad de oportunidades. Esto último encuentra su desalentadora verificación e implica en los duros avances en la igualdad económica y la igualdad de oportunidades en prácticamente todos los países, comenzando por los países ricos. De ahí los movimientos de los Occupy, One Per Sein, en Estados Unidos, les den Ligné y los indignados en Francia y España, que paradójicamente también desaparecen en algunos cuantos días. Lo que muestra al mismo tiempo la provisionalidad de estos movimientos, o la provisionalidad de toda experimentalidad con nosotros. En el terreno académico, esto lleva a descubrir, en el terreno académico, que la razón académica de la igualdad económica, por ejemplo, Rawls, Amartya Sen, Elsker, por mencionar a los principales, ni siquiera ha logrado inducir una discusión sobre el tema de la razón de gobierno. Y de eso surgiría la pregunta acerca del papel de la razón académica en cuanto a la articulación de la democracia con políticas del desarrollo en el nuevo entorno global. Razón académica que, en algún punto, insiste en que el futuro de los enlaces entre democracia y igualdad depende del enlace y la competencia entre partidos y sus agendas y el voto. Competencia entre la agenda del partido en el gobierno y el partido en la oposición. Con forma política y jurídica, como gobierno, mediante la regla de mayoría, las contradicciones de la democracia se multiplican e interbolizan en el nuevo entorno global. En el campo de la democracia electoral y de sus tendencias enlazarse o desenlazarse con sus contextos, hay que preguntarse sobre la reubicación de la democracia en el espacio espectral de la globalización. Espectral. Aquí no implica fantasmas o apariciones, aunque las hay, sino una dimensión de lo que se llama realidad, ya sea materia o pensamiento, individuos, similares o cosas. Espectral, no saber realmente de qué se trata, no saber realmente en dónde se está. Eso es la globalización. De entrada, despliegue del capital virtual, despliegue de la contradicción compleja, heterogénea y asimétrica del capital. Un capital que en su virtualidad, su velocidad y su violencia, capacidad de crear y destruir, pretende obtener prosperidad y ganancias sin pasar por el proceso de trabajo. Un capital que en su virtualidad se reproduce en la bolsa y en las grandes asociaciones financieras globales. En la velocidad, un clic basta para mover cantidades inmensas de virtualidades, para ganar, ganar. Un capital que parece ha borrado el tiempo del reloj. Las bolsas son sobre especulación o son algo más. Un casino global, una ruleta en donde gana el mayorismo, un juego siniestro o desconcertante, según se vea, o un despliegue de la complejidad de la contradicción del capital. Las regulaciones de los organismos multilaterales, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional también se vuelven virtuales. Sus regulaciones, sus medidas, sus advertencias son dependientes del capital virtual. Al capital virtual acompañan una geopolítica sin pluralidad. La desigualdad insuperable en las naciones, la destrucción del empleo y el hogar, la vigilancia global, la violencia de los monoteísmos, del terrorismo y del círculo de la pobreza. Se echa encima el arcano, el secreto del poder. Esto es muy turidez, muy obvio. Se echan encima los góznes del Estado que ya no puede mantener el intercambio de protección por violencia. Solo queda la posibilidad, la posibilidad de la política, de otra política, de otra democracia, la posibilidad de la democracia pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Grandes temas se han comordado en estos minutos que tienen que ver con la democracia, la política, la constitución, las elecciones, votos, la globalización, el capital virtual, atravesados por cuestiones de pobreza, de desigualdad, de violencia. Los temas están sobre la mesa y bueno, vamos a dar una participación a ustedes. No, sin antes preguntarle aquí al doctor Salazar si él quisiera comentar algo, lo relaciona a lo escuchado con el doctor Morales. Sí quisiera, junto con la respuesta, hacer algunas reflexiones que le ha provocado escuchar al doctor Morales y que parte de una premisa. Me ha gustado mucho y estoy de acuerdo básicamente con él, entonces se dificulta, digamos, la discusión, pero quizá después de escuchar algunos comentarios sí quisiera, digamos, como ir incorporando algunas reflexiones. Muy bien. Muy bien, pues les doy la palabra al doctor Miguel Soto. Me pareció muy interesante el esquema que nos presentó en el caso de los datos. ¿De qué elementos determinan la condición a su apoyo democrático en nuestro continente? Quisiera preguntarle, porque eso es lo que estaba esperando, oír algo sobre Costa Rica, que en foros internacionales, en URSS, se presenta como el modelo de la democracia latinoamericana. Nada más preguntarle los motivos de su omisión dentro de los rubros que usted manejó como determinantes de los procesos democráticos. Y si acaso Panamá, pero eso ya sería así como complemento, el tema de Costa Rica sería ¿por qué no lo mencionó? Tomando en cuenta los problemas que se sacó. Muchas gracias. Sí, sí, vamos a tomar varias participaciones y luego van a dar respuesta o nuevos comentarios. No sé, quien más quiera participar. Gracias. Panamá. Ay, no puedo. Este tema del despondamiento de Podemos con esta lógica de hasta dónde se puede exagerar en el discurso. El problema creo, pero esto es verdad, es una suposición que me sugirió la reflexión. El problema vuelve a estar en la comparación de las sociedades a las que estos discursos se le presentan. Temo que, temo que, temo y el temor está pensando nosotros, temo que para bien de los españoles, a pesar de la crisis económica, del desgaste, de la indignación, en los años de su democracia lograron crear una sociedad con una densidad cultural en materia política que la hace no ser, digamos, no cae tan fácil en la retórica antisistema. Entre otras cosas, porque la retórica antisistema suena bien, pero no ofrece nada, más que una vuelta, digamos, de viraje en una dirección, hacia un camino oscuro y totalmente lo vivieron los enemigos con mucha claridad. Lo que metemos es que nuestras sociedades latinoamericanas no tienen, digamos, esa densidad cultural, política y sí pueden ser más vulnerables al discurso del líder carismático que te propone y te promete que es capaz de cambiar la realidad de un plumazo. Sé que es una generalización, sé que esto habría que medirlo de muchas maneras, pero me temo que por ahí se mantiene el desfondamiento de Podemos y mi preocupación al mismo tiempo. Esa sería mi reflexión. Dos cuestiones muy puntuales. Preguntan IFE, INE, partidos... Ana María Gómez... No, no, no solo Ana María, porque también lo dijo, lo comentó Margarita, lo comentó el propio Cesario cuando habló de... O sea, quiero decir, a ver, lo que pasa es que yo creo que hay que ver que las instituciones electorales sirven para una parte del proceso político y no para todo lo demás. Y ya se estoy cayendo en puro lugar común, pero prefiero subrayarlo. Y los partidos políticos son reflejo de, por un lado, el tipo de ciudadanía que tienes y, por el otro lado, el tipo de dinámicas políticas que se fueron generando. Y lo que nos pasó, vuelvo a sostenerlo, es que nuestros partidos políticos sí fueron encontrando acomodo en unas normas que les resultan muy beneficiosas a una serie de privilegios económicos, políticos, de estatus, de gestión, que fueron generando una élite política que ahora se ha vuelto interminable. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con mis series de reglas, de normas. Pongo dos ejemplos. El impedimento para la creación de nuevos partidos políticos de manera permanente. El hecho de que solo puedes crear nuevos partidos políticos en periodos de tiempo post-electoral. Ese es su problema. Cierra la gálvula para la eventual expresión de nuevas formas políticas. Y el tema de cómo se cuantifica el voto nulo. Yo no soy anunista, ¿eh? Pero cómo se cuantifica el voto nulo. En nuestro caso, y tengámoslo claro, con las reglas que tenemos, el voto nulo es un voto a favor del estatus quo. Y es un voto a favor de los partidos fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? No porque me guste. Porque la regla dice que para distribuir curules, lo primero que vas a hacer es descontar votos nulos, ¿eh? Y votos, y bueno, yo voy a mi transstención. Entonces, en realidad, lo que sucede es que no se reduce el pastel de repartido, sino que aumenta a tal grado que si el voto nulo es muy alto, el partido que obtuvo el 17% de los votos nulos, se da cuenta que tiene 34. Es decir, tomemos el 17%. Ahora, en otros países no es así. En España, por ejemplo, si el voto nulo gana, se repite la elección, y en Brasil, si el voto nulo gana, queda la curul, ¿sí? Parece que es así, igual en varios países. Pero es un dato importante que tiene que ver con los diseños de reglas. Y creo que hay ahí. Y en el caso del INE, IFE, termino con esta reflexión. Si alguien dice, con razón, 2006 generó un contexto, no todo lo mismo, no lo repito, pero yo creo que al IFE le ha sido más gravoso, no el 2006, sino el post-2007. El golpeteo, absolutamente, digamos, falto de compromiso con la democracia por parte de las televisoras después de la reforma electoral de 2007. Al INE le han ido minando su credibilidad con una campaña mediática orquestada desde las grandes televisoras que reaccionaron de manera adversa a un sistema de sanciones en el que ellos formaron parte. Y eso tiene consecuencias cuando uno hace mediciones, porque la opinión pública se forma. Y las televisoras tomaron al INE, ya no como una león, sino como un enemigo, sin nunca decirlo de sus intereses. Y bueno, ahí hay un problema. Hay un problema de lealtad de las televisoras y también de algunos actores partínticos a las condiciones que permitan la competencia. Porque si uno ve los resultados técnicos de ese asesario de las elecciones recientes, la elección de 2012 fue un ejemplo a nivel mundial. Solo se dejaron de instalar dos casillas culturales en todo el país, a pesar de los conflictos. Y las dos que no se instalaron tenían que ver con comunidades indígenas por un tema de usos y costumbres. Es decir, la capacidad técnica, organizativa, de ese andamiaje institucional y de esas normas, ahí está. El problema creo que tiene que ver también con cómo los otros actores han venido dándole el espalda a un arreglo institucional adverso a sus intereses. Y creo que vuelve a ser un discurso a favor de la tesis de la élite, que no solo es política, es económica y es mediática. Y ahí creo que hay un problema. ¿Por qué no utilizar Gustavo Riquel Real? Porque advertí que iba a ser una simplificación y me fui por los ejemplos fáciles. Otro ejemplo fácil hubiera sido Honduras, porque lo podría haber colocado más o menos en esta misma lista de cierta edad populista, en cambio de países que complican la ecuación. Sin duda, era el caso de Uruguay, por eso da un encierre. Es el caso de Chile, un Chile paradójico, la manera en la que se ha ido articulando, aunque cada vez más aquilosado en su clase política, con menos capacidad de renovar dirigencias políticas, lo cual es grave para un país que tiene además una juventud cada vez más exigente. Y el caso, sin duda, de Costa Rica es un caso muy particular en el cual estabilidad institucional contrasta, y sin ser experto en cuestiones de derecho internacional, pero contrasta incluso con sus países vecinos. Porque lo que pasa en el resto de los países de Centroamérica es en verdad un desfundamiento institucional con liderazgos muy fuertes y cada vez más una retórica populista. Costa Rica es especial. Lo único que diría, y en lo contiento, es que también no perdamos de vida vistas a estas comparaciones, y me lo digo a mí, la dimensión poblacional de estos países, es decir, chiquitos. Lo cual no le resta complejidad, pero pues sí, frente a lo que significa gestionar una comunidad política como la nuestra, hay una diferencia. Perdón si me estén en el chat. No, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que ya Pedro usó los puntos o las cíes en distintos temas. Mostró, por ejemplo, cómo lo que se puede llamar democracia aritmética, o democracia funcional, o democracia cuantitativa, todavía tiene un espacio de reformabilidad. Por ejemplo, en relación con partidos, en relación con la manera de hacer un recuento de votos, los votos duros, etc. Digamos, que hay todavía pequeños ajustes que hacen lo cuantitativo, o grandes ajustes. Ese es el primer punto que tocaría, y que en efecto, pues es esta área de los partidos, y que en efecto, tiene que ver con los intereses de los partidos. Entonces, algunos partidos no caminarán detrás de una reforma que les pueda empoderar, lo cual es perfectamente lógico. Finalmente, en este punto, aquello que dijo González, señalito, un poco como crítica, después de recibir el Oscar, y demás, de que México debe tener el gobierno lo que merece, digamos, hay que responderle que tiene el gobierno lo que merece. O sea, tiene los partidos que merece. Entonces, esto es cuestión de tiempo, y es cuestión de transformación, y es cuestión de casualidades, y es cuestión de convergencia de elementos, factores, procesos, etc. Esperemos que la complejidad nos salve en cuanto al aritmético. Ahora bien, la otra cuestión que es mucho más difícil es justamente lo que señalabas, que no está el ejercicio de gobierno. Digamos, la democracia no se ha podido articular con el ejercicio de gobierno, ni con la agenda de gobierno. Entonces, es aquí en donde tendrá que encontrar rápidamente, aquí con la mejor velocidad posible, ciertas articulaciones, y yo señalo dos nada más. Bueno, tres, la forma de gobernar, desde luego, eso es clave, ¿no? Y que, bueno, no voy a dar, nadie puede dar consejos al gobierno, sería uno un antigeneriano, digamos, lo primero que puede es que den consejos al gobierno, no le des consejos al Estado, lo que es, es que el propio Estado o los propios gobiernos buscarán sus caminos de autorreforma, digamos, naturalmente atendiendo el interno. Pero, esa es la cuestión, primero, ¿cómo gobernar en un país democrático? Segundo, la articulación con la economía. Aquí, Marx sigue teniendo la razón, el capital virtual Estado, digamos, es la contradicción de las contradicciones. Entonces, ¿cómo articularse en este momento con la globalización virtual? Y entonces, es aquí en donde vienen los grandes debates entre una articulación de mayor apertura, de mayor velocidad, véndanlo todo, etcétera, háganse globales o, ciérrense, vamos a volver a las empresas nacionales, vamos a renacionalizar Pemex o vamos a renacionalizar no sé qué cosa, etcétera. Pero, la cuestión de la articulación con la economía es absolutamente clave. Aquí, hay también dos constataciones en PICAS y cuestionables. Cuando la economía va bien, la democracia va bien. Cuando la economía va mal, la democracia no puede hacer nada. No hace nada, también va mal. Entonces, naturalmente, que para que la economía de un país vaya bien en estos momentos, se necesitan muchas convergencias. Es muchas decisiones y se necesitan posiblemente grandes decisiones muy ambiciosas, riesgosas, incluso, bueno, la decisión de Cameron de decir posiblemente voten ustedes si nos quedamos o no en la Unión Europea, es una decisión arriesgada. Naturalmente, digamos que para un vecino de Estados Unidos, las decisiones también son muy matizadas. pero es en esa perspectiva en la que se tiene que pensar, digamos, cómo articularse eficazmente a la economización. Porque a México, al parecer, como vecino de Estados Unidos, cabeza de la globalización, no tiene otra opción. Digamos, no es Uruguay. Precisamente cuando incluso el presidente de Uruguay, después de lo que pasó en la Iroxinapa, dijo algo, está cogido en México. Digamos, tampoco el presidente de Uruguay puede dar lecciones al Estado. Lo que es, es. Entonces, son procesos que posiblemente, por ejemplo, la cuestión de la violencia, pues es un proceso global. La cuestión de la violencia de la tráfico es global. la violencia es global, es una de las características de la globalización en distintos niveles. Eso primero, digamos, enlazar sociedad y economía, o enlazar decisiones de gobierno con economía, con crecimiento económico, con empleo, y hacerlo de manera imaginativa. El segundo es la cuestión de la cultura. Digamos, porque la economía da enlaces. La economía, incluso en el pequeño negocio, da enlaces. El pequeño negocio se enlaza con otro pequeño negocio, se enlaza en el mercado, pero se enlaza también en otras muchas cosas, en estrategia de ventas, en problemas, etcétera, etcétera. Como el consumidor es un lugar de enlaces. El consumidor es un gran también consumidor de enlaces. Alguien podría decir, bueno, ya lo más lo he dicho, digamos, la revolución clásica, aquella vieja revolución, sea la francesa o sea la leninista, no puede tener lugar en un país mientras tú tengas Coca-Cola en la tienda de la esquina. Mientras tú estés focalizado, ya no hay revolución. Digamos, es el momento precisamente en que las revoluciones clásicas se alegan. Ya no tienes más que la democracia, punto. Y es ahí en donde debes pensar tu experimentabilidad. Experimenta otro tipo de empresas, por ejemplo, y los empresarios tendrían que empezar a experimentar, por ejemplo, en competitividad, en productividad. Los comerciantes, igual. Digamos, ¿por qué no se crean mucho más pequeños negocios virtuales de venta de cosas? Por ejemplo. Entonces, repito, ¿por qué la economía es importante? ¿O por qué pensó Marx que la economía era la estructura de última instancia o la última instancia, esa última instancia que no se debe decir a tu serie? porque está llena de enlaces. Pero la otra vertiente, el otro terreno, la otra planicia y la sadora es la cultura. La cultura es civilizado. En ese sentido, la UNAM ocupa un lugar muy importante en el país. No tanto porque sea la conciencia nacional, eso ya ya no tiene sentido, sino porque es una gran productora de cultura, no tanto en las actividades culturales, sino como tal, digamos, sus facultades, sus institutos son productores de una cierta forma de pensar, de una cierta forma de sentir, que es muy importante, digamos, el hecho mismo de que, por ejemplo, los ciudadanos en general acepten que, bueno, ahí está la ley para observarla o que digan, bueno, ahí está la ley, es para observarse y se dio, eso es ya un elemento cultural de grandísima importancia. Igual, digamos, por ejemplo, en el terreno de las instituciones o en el terreno de la filosofía debería haber una especie de relanzamiento cultural respecto, no sé, a la racionalidad, a la disección de las racionalidades, al individuo, al singular, al respeto al singular, digamos, lo que pasa de pronto en los terrenos de la violencia lo deja uno prácticamente sin palabra y entonces tiene que haber como una especie de civilización, de recivilización de la sociedad porque eso tampoco se da de manera gratuita, digamos, pasa por muchos, por muchas siembras, por etcétera, etcétera. Entonces, esto naturalmente casi exigiría una especie, pues como ya no está de moda la revolución, pero sí, se podría llamar una especie de revolución cultural, digamos, una especie de revolución civilizatoria tan sencilla como que, por ejemplo, bueno, una campaña de la fermentización que acabe con los 10 millones de alfabetos que todavía hay tan sencilla como que todos los músicos de México, de todas las escuelas de música de las universidades de los 12, salgan a la esquina a dar clase de música a los que quieran o que todos den clase de lectura o propongan lectura o clubes de lectura, etcétera, digamos, una multicreatividad civilizatoria en esta perspectiva que quizás sea incluso mucho más rápida o pueda realizarse de manera más directa e inmediata que los propios enlaces económicos porque la reorientación de la economía y de las economías sobre todo en este tiempo requiere tiempo y requiere políticas gubernamentales constantes, disciplinadas con resultados. Entonces, estos serían los tres ámbitos de la SED. La forma de gobernar, la economía y la comunión. Gracias. Muchas gracias. en 1989 empezamos una encuesta que después se publicó, fue una encuesta que hizo el Instituto de Investigaciones Sociales y el resultado fue, se llama hoy el libro Así piensan los mexicanos de los 90. En esa entrevista fue muy interesante los resultados porque en preguntas que se cruzaban para comprobarse, había una ¿qué piensan ustedes los partidos políticos deben existir? Y entonces la pregunta era si no, la inmensa mayoría no recuerdo en este momento el número pero era altísimo, todos los mexicanos estaban de acuerdo con ese número elevado en que los partidos políticos sí debían existir para gobernar. Sin embargo, ¿cuándo? ¿cuál es la calidad o qué piensa usted de los partidos políticos? Era totalmente baja. Entonces dijimos ¿cómo se cruza esto? si hay cierta conciencia del sistema otra vez el problema es ¿cómo? Por eso hablaba yo de la red. Bueno, pues muchas gracias la facultad les agradece mucho a los dos ponentes por haber hablado. Muchas gracias a los dos ponentes por haber ¡Rosís! ¡Rosís! ¡Rosís!